Día miércoles, vamos a ir a ver a la Roberta. Ayer empezaron a salir los pollitos. El domingo había sido una falsa alarma. Mira, ahí hay algunas cáscaras. El domingo yo pensé, como les mostré en el último video, que habían empezado a salir. Y me equivoqué, no, no, no. Me fijé y hacía ruido. No se ha levantado la Roberta desde el domingo, pero no se vieron pollitos. Y ayer se ya empezaron a salir. Hasta ahora he visto solo uno o dos. Vamos a echar un poco de maíz, a ver si quieren. Maíz chancado, molido. Ahí hay uno, un amarillo. Aperdizado con línea negra en la cabeza. Y creo, por el olor, creo que hizo la Roberta de fecó, así es que voy a limpiarla. Voy a traer un guante. Cuando están naciendo los pollos, la gallina no se levanta y a veces entonces yo le da un poco de maíz y empieza a defecar. Es bueno limpiar para que los pollos no se ensucien. Mira qué pollo más bonito. ¿Qué pasó, Roberta? ¿Dónde están todos los pollitos? Y lo otro que hago también es dejarle, bueno, yo les dejo agua ahí chancado ahí el primer día para que la gallina no se levante, se quede ahí. Para hasta que terminen de salir todos los pollos y sacarle las cáscaras también, para que tengan más espacio y no incentivar que lleguen las hormigas. Vamos a ver, estaba con 10 huevos. Un pollito negrito, voy a buscar las cáscaras. Hay huevos enteros todavía. Otro pollito. Todavía hay unos huevos enteros. Tanto esto es tan fértil, hice la revisión con linterna hace una semana. Pero, como saben ustedes, a veces el pollito no termina de desarrollarse o no nace en todo, así es que hay que estar atentos. Otro huevos enteros, sin picotear. Vamos a ver, puede que haya más todavía. Aparte de estos tres pollitos. Voy a traer un guante para limpiar a la Roberta y después sigo con el video a ver si vemos más pollitos. Ya, ahí limpié a la Roberta. No la he levantado para ver cuántos huevos van, pero sí me fijé en la cayota negrito. Vamos a sacar las cáscaras. Acá hay uno que está picoteando. Ahí está empezando a picotear el pollito. Lo vamos a dejar adentro. Cuatro pollitos, entonces, por ahora. Este negrito está recién salido. Lo vamos a dejar adentro. Voy a fijar a ver si hay más cáscaras. Y ya. Por ahora no voy a molestar más a la Roberta. Ya la limpié, le dejé el agua, saqué algunas cáscaras. Vamos a dejar que continúe su labor de madre. Van hasta ahora dos negros y dos amarillos. Dos aperdizados, uno picoteando. Y los otros cinco huevos, vi dos que todavía no empezaron a picotear y los otros tres no me he fijado. Así es que por lo menos van a salir unos, salieron cuatro, otros cinco. Vamos a ver cómo va. Parece que se dio vuelta el video. Ahí está la Roberta enseñándole a comer a sus pollos más avanzados. Algunos nacen primero, incluso 24 horas, pueden salir antes que los otros. Así es que salen más rápido, después ya todos se ponen al día. Durante las primeras horas, por lo menos 12 horas, los pollos se mantienen debajo de la madre para que se sequen bien, se recuperen y después ya empiezan a explorar los pollitos. ¡Suscríbete! 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 Miércoles 10 de marzo, entonces, nuevo nacimientos y explosiones aquí en el gallinero Ecomaitencillo. Vamos a dejar tranquila entonces a la Roberta que ya sabe muy bien cómo criar a sus pollitos. Igual conviene estar atentos, como les decía, por si la gallina es sucia, para seguir sacando las cáscaras de huevo y ver también después si se levanta la gallina, si queda algún pollo que está saliendo todavía del huevo o un huevo que todavía no ha picado, pero porque está más atrasado, entonces ahí ver si pasárselo a alguna otra gallina que esté cueca o ver qué hacer. Bueno, es la única alternativa, si es que ya la gallina se levanta no hay otra cosa. Y después se puede traspasar el pollo de noche a la Roberta para que siga. Con sus hermanos. Espero que no pase, que salgan todos durante el día de hoy. Muy buena semana, Hilo. Fin de semana les contaré cómo fue el resto de los nacimientos. Hasta la próxima. Charrubita. 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 Charrubita.